I like to go down mama, I don't want you to break it down mama, do it, I like to wait, 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 do it, me enseña todo lo que tiene, no te avisa lo que te tiene, este choque que lo detiene aunque lo tire la ley, salvaje, vine, rebelde, león, sale, de que se muerde tu saber que tengo un perno y nos guardamos este break, el golpeo que duro te pega, que te pega, yo sé que así te lo vives, el choque es eléctrico, magnético, periódico y benéctico, Yo acarBEstando y me, me dicen que pasa ti, eso lo quiero ver, que pasa cuando te pego duro contra la pared, se produce est still baby, wind it up, 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 wind you up, wind you up, wind you up, and you rein it, let's go, hey, I'm about to go down mama, hey, the way you break it down mama, do it, I like the way, do it, me enseña todo lo que tiene, I like to wait, do it, I like to wait, do it, me enseña todo lo que tiene, I like to wait, do it, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!